...verco en el sueño, ahora que aún se venden, el uso de la noche, el viejo fuente, el círculo y la venta. A su vez en él, el ruso de la casa, alirosa colinaba la flor de la cadena, desanudaba la misura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llegó. Después de la cadena, menudo pie la lleva por la vereda que se entrepiente al ritmo de su cadena, recogía la risa de la brisa del río y a dientro la lanzaba, descuente a la cadena, déjame que te cuente el viento, ay, deja que te diga Moreno mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene Moreno tu sentimiento. Aspirate la misura que da la flor de cadena, adortará tu jardines, matizando su hermosura. Alcóndrate nuevo el puente y encarar a la barreda, el río con patada, su paso por la vereda y se cuenta. El reacción del reacción de este río, los de Rendezón, los de Tendezón y los de Sarduz, Lo de Pedín no sale bien. ¿Por qué? Porque yo tenía listo de mi texto, ¿no? Claro. Lo bueno de los Artur, lo de Pedín no está bien, muy bueno de Pedín. Sale muy malo, sale muy malo este dios. ¿Eh? Sale muy malo este dios. Traigo. Sin que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay triste neumonía en que nos juntas tú. Ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú. Es que se ha convertido en paz desde mi alma. Ya nada me conforma. No hay triste neumonía. Si no estás junto a mí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y Carlos ¿cómo andas? bien mira tengo un cv para grabarte de un programa que veis que tengo mucho que lo grabara que no debería más que lo grabara pero normalmente lo puedo hacer ¿sí? ¿qué? tengo un cv la gente pasa y pasa siempre está vivo el ritmo de la vida me parece mal que la gente me parece cuando estaba así la gente me parece siempre está vivo la gente me parece la gente me parece cuando estaba así y no hay nada tan difícil que vivir en sí en sí ¿es que la gente se vea? luego empezamos como siempre estamos hablando de la humanidad y este y después sale la editorial, y después sale el acto en una parte, seguro, comenten las agendas para el rocker y después meten las agendas y después salen tú los editanos, pero ahí se robaron ¿le? Son otros, así que, ¿cuál haces? No lo puedo mirar por la cinta o no, pero no podemos mirar, no te me lo puedo mirar, ¿eh? Maltiza de hoy, no No, es mixto, es mixto Es mixto Y después, no, porque te duela, te vas Sí o la empresa, porque no tienes la pregunta No, no es necesario Es necesario, no es necesario Maltiza de hoy, de hoy, qué es mixto No, no, a ver No, hermano, eh, la época ahí, como padre digo, tal, oye. ¿Qué era yo? La fecha de la muerte del bebe, la muerte del bebe. La muerte del bebe y... ¿Y la inclusión era el año 3? Pues la masacre de los títulos compañeros del papiércoles, hay que mencionarla, ¿no? No, yo estoy encontrando el接 no sé, pero... 30 años que hemos hecho un trono en junio, y se le iba a ver en la... en la 16, lagi, la 2aba, ¿no? la 8? Ella es因为 graciosa, DOWNNG guess, ¿no? era graciosa... ¡Bien! Ya, y no, es a más difícil... ¡Peré, ME,l mí, TEY! hidríe. Hola, yo quiero hacer... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Fijaros... ¡No! No, es que esta hermana Mierda dice... Ahora dice... No, no... Dice no... Eh... Dice no, no. Y un loco nos mandó un mensaje a Belén, diciéndole, ¡eh, vos! Este payaso que pusiste a hablar ahí, no sé qué, ¿qué? No, no, no. Pues uno que andá con el éste, ¿eh? Dime, mi cantazo. ¿Quién es el payaso de él, ese que pusiste ahí una web y no sé qué le puso, viste? Y entonces él me agarró, después de ella, me mandó que un mensaje más, porque él está en el aire. Dijo, no, no sé qué, este, esto de banana, no sé qué, se llama Garía, no sé qué, y él está en ese lugar, y le dijo, ¿vos habéis juicio de que podáis llevar a comer? ¿No tenía tu celular en el aire? Claro, ¿no? Claro, ¿no era? Yo no sé qué, qué loco te manda para él. Que, ah, su vida tenía un celular de aire, eso va con una denuncia penal, vas a pedir comisarías y la persona también famosa, viene un teléfono en el celular de el aire. ¿Sabés la pita? No, no, no. Habrá con un abogado, le va a decir, nunca hay un teléfono de ahí, a alguien más a alguien. Pero no, 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 no. No, no, no. ¡Soy regalocu! ¡Soy regalocu! ¡Soy regalocu! ¡Basquet total! Los sábados a las 12 horas aquí en Fénix ... 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 Tenés como un horario que... Tenés como una realidad en un barocerio... ...también sentado... ...y mirá su casa, por la arena, qué de allowed me atrapa, qué de crowdurio... ...y aprendí a mi idioma, qué de verdad. Sontas cuatro, ya mamá, Martes 21 horas y domingos a la una de la mañana... No sé si se ve el cerebro. Informa ahora. 8 horas 57 minutos. ¿Se andó bien de la creatinina? ¿No la van? ¿Se entiende? Ah, ¿se entiende? Claro. ¿Y qué no sabe? Tiene que ir allá para la... ¿Puedo hacer una noche? ¿Quieres ganar un LSB de 30 minutos? Después se lo llevo a la octubre. Manda LSB a sus hijos. Jugar en el remate de... A la pared y llevo el mañana de octubre. Le llevo un LSB de 32 pulgadas sin sorteo. Manda ya LSB al 2002 y empezá a ganar. Atención instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda estar con los rastros de inquietud. También, si pensé en la pared y... La pared y 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 la pared. Un compresor de... Un compresor de... El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realizan son de responsabilidad del contratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la ley de prensa en vigencia. Y su contenido no representa la opinión de la emisora. ¿Por qué no me llenan? Con cuatro mentiras. Los maracanases que vienen del pueblo. Es lo que dividimos. Ya las merecimos. Y hacernos promesos que nunca hubieran. En Radio Félix presentamos Tierra Libre con la conducción y dirección de Luis Córdoba y Carlos Rezano. Discutiendo con la gente los temas de la tierra. El manipulado con la soberanía alimentación de nuestro pueblo. ¿Por qué amigo dice? Los que criamos en tierra. Aunque el cumbre de libre. Querida de libre. ¿Por qué no traje eso por la duda? Porque está el... El reglamento de Tierra y... El reglamento de Tierra y... El reglamento de Tierra. Buen día gente. Buen día gente. Sábado a sábado aquí. En CX40 Radio Félix. En Tierra Libre. Luis Córdoba y Carlos Rezano. Buenos días compañeros. Nosotros como siempre aquí estamos en la lucha. Y en la trinchera. Para ver qué novedades tenemos hoy. Porque... Esta semana que viene es muy importante. Este... Va a haber cosas importantes la semana que viene. Pero primero vamos a dar los... Este... Los saludos. A Ingeniero Vega como siempre. La verdad ofrende. Este... A la gente allá de... De Mercedes. ¿Cómo se llama? El grupo de Mercedes. Que... También que siempre nos escucha. Y bueno... Y este... De Mercedes no. De Flores. De Florida. Eh... Julián Cabrera está. Julián Cabrera. Hay un montón de gente. Un saludo Julián Cabrera. Sí. Pero en Barcelona también nos escuchan. Y tenemos la editorial Umbral. Este... El colega... De... De... De Umbral. Siempre se está escuchando. Hay un montón de gente que estuvo el otro día en la movilización. Eh... ¿No? Cerro Chato. Valentines. Eh... Sí. Que vino gente de Cerro Chato. Valentines. De... De Los Cañeros. De... Este... Que me han mandado mucho salud. Y este... Y bueno... Yo les agradezco a todos. Porque la verdad que... Para mí que todos se acuerden de mí. Es un... La verdad es un verdadero... Reconocimiento. ¿No? Que tengo. Y este... Y bueno... Ya volveremos a estar ahí. Lamentablemente no pude ir el otro día. Porque... No andaba bien. Y... Y no puedo estar mucho tiempo parado. Y todas esas cosas. Entonces no pude ir. Pero... Me hubiera gustado estar... Con el viejo Teddy. Como hemos estado tantas veces... En la chacra. En el juzgado. Y en el soldado. ¿No? Le mandó saludos Fosman. Y a propósito... Hoy es el cumpleaños de Fosman. Feliz cumpleaños Fosman. Mirá. Este... William Shokai también. William Shokai. Le mandó saludos. William Shokai, viste. Que tiempo que me lo veo. Muchísimos. Muchísimos compañeros. No. Recordando a Carlos Rosano. Carlos Rosano tuvo una... Una... Una idea que a mí se me había ocurrido. Y me dice... Si grabaste... El... Lleva el audio. Y a raíz de la propuesta de Carlos Rosano. A partir de las 9.30 vamos a tener la salida del audio de... Diego Henderson, presidente de los colonos. Y después hay una exposición del doctor Elio Sartu, que no tiene desperdicio. No tiene. Vale la pena escucharlo. Pero... A nosotros no se escucha gente inteligente. Pero puede haber algún despistado de... ¿Qué me puede importar a mí todo esto? Bueno... Lo que... Lo que... Lo que expone... Sartu... Es... Impresionante. Porque... Hoy es Neiteri. Mañana puede ser cualquier de ustedes. Nosotros. ¡Ojo! Lo deja clarísimo Sartu. Con los acontecimientos que se vienen dando. Con la jueza Mota. Mariana Mota. A la jueza Mota que la están queriendo sacar del cargo. Le están buscando la vuelta. Y con el... Cambio de figuritas. Y con el fiscal este que pusieron con la de la mata. Este... Si... Jorge Díaz. Jorge Díaz. Que este... Oficialista... ¡Ah! ¡Es favorito! Si... El Procurador... Y va a ser como un Procurador General. Si quiere hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque... Este... Entonces... Digo... Como que se viene... Se viene de endurecer la mano, ¿no? De... Si sacan a la jueza Mota... Eso es un... La verdad que es un disparate. ¿No? Porque... Han metido el dedo en muchos lugares... Importantes y están molestando. Los presidentes anteriores jamás... Hablaron sobre... El poder judicial. El señor presidente Mujica... Salió a la prensa a decir que le sorprendía... Que la Suprema Corte de Justicia... No hubiese actuado en el caso de la jueza... De penal 7... La doctora Mariana Mota. Que el tema de la... De los enfermeros había como que... Opacado, eclipsado... Las declaraciones que hizo... En el diario argentino Página 12. Pero bien... A propósito de lo que decía Carlos Rezano... Y en esa misma dirección... Tenemos que recordar... El asesinato... Hecho... En el seccional 8 del Partido Comunista... Los... Ocho militantes del Partido Comunista Uruguayo... Asesinados... A mansalva y a sangre fría... Fueron fusilados... Fueron fusilados... Fusilados en la calle... Lo hicieron salir para afuera... Y lo fusilaron en la calle... Y uno que alcanzó a dispararlo... Mataron en la esquina... Este... Y eso... No se aclara... Pero hubo uno que se salvó... Hubo uno que se salvó... Sí... Que fue que... Pudo dar testimonio sobre cómo fue... El fusilamiento... A sangre fría... Del resto de los compañeros... Que son militantes del Partido Comunista Uruguayo... Y lo otro... Que no es menos importante... Es... Recordar una vez más... El aniversario... De la muerte física... Pero no del... De la herencia que tenemos... Política ideológica... De Raúl Sandica Antonacho... El bebé... Esta semana se cumple fecha... Esta semana... Pero la semana que viene... No me acuerdo cuando es... Es el 28... Es el 28... Se cumple fecha... Como siempre... Este... Al cementerio van a ir muchas... Este... Muchas caras lindas... A poner la cara... Para las cámaras... Recordándolo... Este... Y a decir hermosas palabras... Pero lo que nunca van a decir es... Eh... La ideología del bebé... La... Sutra de la historia... Lo que quería el bebé... Eh... Esas cosas... Nunca la van a nombrar... Van a ver al bebé... Como una esfinge... Y nada más... Este... Dos... Si me permite... Si me permite... Me van a mandar dos mensajes de texto... Uno... Tenemos que recordar... Que ese mismo día... Cayó... Fulminado por un infarto... El mismo día... El aniversario... La muerte... El aniversario... El aniversario... La muerte... El aniversario... Hace pocos días... Hace pocos días... Y es el... El aniversario... Este... Hay otro tema... Que ocurrió el mismo día... ¿No? Parece que el día del bebé... Es un día... Fue el día que le sacaron el campo a Ana y Teddy... El mismo día que... Cumplía... Años de la muerte del bebé... Le sacan el campo a Ana y Teddy... Los señores... Este... Por eso se cumple... Un año... Le sacaron el campo a Ana y Teddy... ¿No? Un año de una canallada... De algo que... Si Raúl Sendik Antonacho... Volviese a vivir... Bueno... Yo no tengo ninguna duda... ¿Cuál hubiese sido la reacción? Sí... La reacción de Raúl Sendik Antonacho... Hubiese sido... Escrachar de una trompada... Al presidente de la colonización... Sí... Sí... Porque siempre... Tuvo... Cuando la justicia... O los pueblos establecidos... Cuando se pasaban de la raya... Él... Actuaba... Con violencia... Sí... ¿Está? Es muy famosa la... La... Actitud que tuvo... En un juzgado... Laboral de Paysandú... Cuando... El tristemente... Mencionado... Doctor Merelo... Abogado muy reconocido... Paysandú... Le quiso tomar el pelo... Lo quiso... Bastardear... Y la reacción... De Raúl Sendik Antonacho... Dentro de la sede judicial... Fue alguna trompada... Y a varios... Le ha dado una trompada... Y varios... Es mojica... Así que... Cuando yo digo... Que hubiese actuado... Con ese tipo de violencia... Y tengo elementos... Para decirlo... Sí... Tengo antecedentes... Como para decirlo... Este... Este... Este hecho... El campo de Neiteri... No tiene precedentes... ¿No? Y a pesar de que... Valtar Reche es el... El responsable... Porque... Está en colonización... Mujica... Apoyó a Valtar Reche... Y dijo que no le devolvieran nada... Y Valtar Reche dijo... Yo actúo porque el presidente me apoya... O sea... Está entre dos fue... El presidente... Me quedó el dedito... Y dijo... No... Acá... Este uno va... Este... Pero bueno... Vamos a ver qué pasa... Es un... Han pasado muchas cosas... Con el tema este... Toda la falta de ganado que hay... ¿No? Lo mal que ha sido llevado el juicio... Este... Y bueno... Vamos a ver cómo termina... Sabe que... Yo tengo que reiterar... La... La buena idea que ustedes me dio... De llevar... De traer hoy... El audio... Lamentablemente la... La voz de Nate Teddy Pintos... Sale muy mal... Me dice Federico que... Que no... Que no se puede pasar... Sale... Está muy... Muy mal el audio... Pero en los pocos minutos que habla Nate Teddy... Al final dice... Está grabado... ¿No? Es un mal... Presidente de colonización... Es ingeniero agrónomo forestal... Sí... Estaría mucho mejor... Plantando... Eucaliptus... Y matando hormigas... Así que... Qué brillante... Qué inteligencia... Qué habilidad... Para describirlo... En dónde está... Y dónde podría estar... Dando un mejor servicio... Es brillante... ¿Cómo hay que aprender... De los paisanos... De los paisanos... ¿No? ¿Por qué sin ofenderlos... Sin... Sin utilizar ningún tipo de adjetivo... Que pudiese ser agresivo... Y con esa calma... Y con esa calma... Y con esa calma... Y esa inteligencia... Sabiduría de viejo... ¿No? Sí... Este... Lo ubica en lo que es... Porque dice lo que es... Y lo pone... En dónde podría estar... Dando un mejor servicio... Brillante... Ney Teddy... Brillante... Este... Un espectáculo... Bueno... Este... ¿Cómo estamos con... Punto a punto? Nos quedan como tres minutos... Para ver en la fundación... Sí... Eh... Tenemos el... El... El reconocimiento de... El blog... Del muerto... ¿No hemos podido hablar con el muerto? El muerto va a estar el último... Sábado de cada mes... Hacemos una síntesis... Lo va a hacer él... Lo va a hacer un compañero... Nos está escuchando... Le mandamos saludos... Le agradecemos el destaque... Que nos ha dado en su blog... Sí... Y ha puesto... Ha puesto material muy interesante... ¿No? Incluso sabe... Me gustaría entrevistar... A María Elia Topolansky... Que desde Paysandú... Dio una nota muy interesante... A Últimas Noticias... Sí... Tengo un tema fundamental... ¿Dónde está el MLN? ¿Dónde está el MLN? Tengo una discrepante con él... Bueno... ¡Plantela! Claro... Él dice... Que... Que el 90%... Sí... De los Tupamaros... Sí... No están en el MLN... No... Que... Que... Que el 10% de los Tupamaros... Están en el MLN... Que el 90% no están... Yo no soy más Tupamaros... Dice... Dice... Bueno... Yo lo que le digo a ella... Es que... El 90% de los Tupamaros... No están en el MLN... Porque... Estando en el MLN... Ya dejaste de ser Tupamaro... Para hacer entrevista... Tupamaro es sinónimo de rebelde... Es sinónimo de revolucionario... Es sinónimo de hombre nuevo... Y... MLN... Ya no es más Tupamaro... El que está en el MLN... En el MLN... Ya dejó de ser Tupamaro... Como este que tenemos de presidente... Que Tupamaro no tiene... Ni un corno... Hola... Este... Yo no... Yo... Yo quiero reconocer que hay miles de... De militantes... Con el ideario activista... Compartiendo en cierta medida... El pensamiento político y ideológico... De Raúl Sendik Antonacho... Sí... Que no están dentro de la estructura de este MLN... Sí... Pero le quiero recordar... Porque es un... Es un personaje emblemático... Estoy hablando de Ricardo Zabalza... Sí... Claro... Tambero... Claro... Se fue el MLN... Sí... No te vas en el MLN... Claro... Pero no renuncio de dejar ser... Siempre... Tupamaro... Claro... Esta es la cuestión... Esta es la cuestión... Yo me fui del MLN... Pero no renuncio... A ser Tupamaro... Incluso los videos míos... Y todo... Yo los empiezo... Con la bandera de Tupamaro... Y con la música... De Tupamaro... Al poder... Entonces... Yo... Mantengo... Mi línea... Y los señores... Del MLN... Creo que le han errado... Y bueno... Está... Mala suerte... Soy Dios Serrano... Usted sabe que está... Poniendo... En la mesa... Un tema... Fundamental... Sí... Es un tema que... Necesita... Una... Una revisión... Un replanteo... Y saber dónde se está... Sí... Claro... Escucha una cosa... ¿Sabe cuántos... Cuadros del MLN... Del viejo del MLN... Hay en todo el país... ¿En el país? En el país solamente... ¿De una idea? Sí... Hay un montón... Hay más o menos... Dos mil... Sí... O más... Y si no hablemos... Lo que está en el exterior... Bueno... Por eso le dije... En el país... Mensaje del texto... Acabos rezando... 099... 640246... Repito... 099... 640246... Tengo un mensaje de María... Pero es larguísimo... María... Es que yo no he escrito el mensaje... Es que yo he escrito diario... Son difíciles de leer... Es decir... Toca varios temas importantes... Este... Después en todo caso... Voy a ver si lo puedo leer... Este... Buen día... Buen día... Siempre... Y... Hay una coincidencia... No... No estaba planificada... Nosotros tenemos un artículo... Que queríamos hacer un poco... Para... Eh... Reflexionar... Sobre... Hoy... El hoy... Y has hecho tanta mención... Que... Vamos a empezar... Con el... Artículo... Breve... Un artículo publicado... En el... Número 57... De Punto a Punto... De... Enero... De... 2007... En un mundo... Que fuera la tecnología... Globalizada... En la que la mayoría... De los que lo alfizan... Piensan en forma inconsciente... De que la máquina... Tiene la vida propia... Y que con sólo tocar un ícono... Nos abre la puerta del mundo... Que queremos entrar... Estamos aplicando... Ese concepto... De la vida diaria... Nos referimos... A los pequeños dibujitos... Que están en cualquier pantalla... De computadora... Ustedes les toca... Con el rato... Y se les quiere... Una pantalla de programa... Que no ha utilizado... Es fácil... ¿No? Aunque no se sepa... El porqué... O que era así... Ni quién lo inventó... Ni para qué lo hizo... Ni qué hay detrás... Del mismo... De la misma forma... Cuando hablamos... De alguna persona... Para individualizarla... A lo mejor... La encasillamos... En algún grupo... Es como hacer la síntesis... De sus atributos... Y encasillarla... Dentro de un ícono... Que suponemos... La contiene... Entonces... Se dice... Que es esto... O aquello... Y a la persona... La metemos... En el mismo grupo... Y no alcanzamos... A saber bien... Cuáles son las cualidades... Ni los valores humanos... Que lo guían... Pero... Queda bien... Y es fácil... Traducirlo... A un matrimonio... Es por eso... Que hoy... Nos vamos a referir... A una... Terminología política... De decir... Lo que pasó... Ser... De izquierda... Ser... De derecha... En 1789... En 1789... El pueblo de París... De arriba... De la Manártica... Esta revolución francesa... Triunfa por la alianza... De sectores sociales... Muy diferentes... Que al poco tiempo... Empiezan a enfrentarse... Entre sí... Primero... La revolución... Es controlada... Por los liberales... Que no puedan resolver... Los problemas sociales... Que no puedan... Después... Los sectores... Ascursos... Apoyan la fase radical... Aunque... Terminan... Afrontándose... Entre sí... Por desinteligencia... Entre sus líderes... Eso... Permite... El asesinato... De Maximiliano... Y... 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 En los debates políticos... De aquella época... Convulsionada... Los... Sectores... Radicales... Se sentaron... A la izquierda... De la tablera... Y... Los... Conárticos... Liberales... A los bajos... De la derecha... Y... Ahí... Surgió... El término... Wachista... Para los defensores... De la transformación... Social... Y... La denominación... De... Hombres... De la derecha... Para... Los... Estos términos... Se siguieron... Usando... Del siglo XIX... Pero se hicieron... Muy populares... Efectivamente... Cuando... Los partidos comunistas... Encabezaron... Procesos... Revolucionarios... Y... Con gobierno... Al mundo... Como diría... El periodista norteamericano... John Ray... Recuerde... Que... En la década... Que... Empieza... En 1950... Los partidos comunistas... Se quedaron... Que eran... A... Tiempo... El país... El mundo... Comisión... Y... El país... Más poblado... El mundo... Por... Chino... Chino... En esa última década... Se consolida... El sistema socialista... Europeo... La República Popular... Mongola... Nacido... En los años 20... Se produce... La revolución cubana... De inmediato... La revolución... En la regalia... Y los... Tiempo... derrotar los confesos en bien y en público. Ser izquierdista en 1950, o sea, partidario de las transformaciones sociales, no significaba necesariamente acotar el método violento de las revolucionaciones que han pasado, sino conseguir con ello sentir amenazado el cambio social en beneficio de las mayorías. Ser derechista en 1950, y estar en contra de las transformaciones sociales clarificadas, no significaba necesariamente apoyar el vuelo del Estado, sino exigir que un mes encontrara un grupo rebelde. Pongamos a Uruguay como ejemplo, advirtiendo que las denominaciones de los grupos y tendencias van a llevar de país a país. Si hablamos de este opinión, no de grupos corredores ni líderes manipuladores, había una mayoría que era izquierdista, pero existía también un sector popular más pequeño comentariado derechista. En las elecciones no ganaba nunca la izquierda, pero eso se debía a que en los partidos donde estaba la derecha aparecían siempre líderes minoritarios por discursos de izquierda, que sumaban votos a los derechistas y los partidos izquierdistas, pero presentados por los medios como radicales y violentos. Ahora vean, ¿por qué entre los sectores populares que empiezan a sufrir graves crisis en 1955, había grupos que no solo votaban a la derecha, sino que tenían mentalidad de derechista? Como dijo un periodista por entonces, a nivel del pueblo de dos. O sea, la derechista era pensar que había mucho desorden y que era necesario empezar por el orden, para que después se arreglaron sus reformas. Y ser izquierdista era pensar que había mucha justicia y lo primero era empezar por la justicia. Pero la derecha e izquierda, como suma de instituciones, englobó las tendencias muy diferentes a la derecha. Empecemos por la izquierda. Aquí el Partido Socialista condenado los métodos de la Unión Soviética, él impulsaba un cambio pacífico por medio de elecciones. El Partido Comunista defendía las revoluciones armadas ya tan triunfantes, especialmente en la PUS, pero también le daba importancia a las campañas electorales. La Federación Armística rechazaba todos los tipos de gobiernos de Estado, y sólo sí que estaba por las organizaciones sociales como motor de las transformaciones. La izquierda histórica, incluido por el ejército de Che Guevara, aparecieron el Partido Comunista en la región urbana de los movimientos de liberación nacionales antiguos amados y otros grupos orientales. La izquierda histórica se subdivide en tendencias que decrepan en cuanto a métodos y programas, aunque el Partido Comunista sigue creciendo una fuerza política. La derecha, mientras tanto, congiría en un programa económico-liberal de libertad de mercado, de rebaja de beneficios sociales y salarios de trabajadores para atraer así más capitales extranjeros. Pero en cuanto a contra de la izquierda, sus centrales estaban en discrepancias. Los golpistas fueron asociándose cada vez más a la cúpula militar, donde había altos oficiales preocupados por el avance de la izquierda radical y puestos a enfrentarlos por métodos inconstitucionales. La orden de dar el golpe de Estado en 1970, y tal vez, sin embargo, no se tomó por libre decisión de la derecha uruguaya, sino por imposición de los Estados Unidos, que en esos años apoyó todos los golpes de Estado y grupos terroristas paramilitares de la derecha en todo el continente. Ahora, hay muchas cosas diferentes. La urbe ya no existe más. Cuba está debilitada económicamente. China, que logró avances sociales significativos, está destruyendo alegremente su propio ecosistema, a diferencia de Japón, que destruye el ecosistema galleno. Estados Unidos apoya a las democracias liberales porque así las intelectuales de izquierda en lugar de hacer revoluciones, sean sentimientos en el Parlamento, son pecados por el Fondo de las Américas, o integran a su ONG, la mazonería, o son consejeros del BIDO del Fondo Monetario Internacional. Y la gente de hoy, ¿qué hace? Muchos, entre los más pobres y desesperados, que no pueden esperar por el Parlamento, se arriesgan de la tierra intelectual y barran a la Iglesia pentecostal, Dios es amor, o a otra fecha por el tiro para pedir el milagro para hoy. Esto es bueno para un sistema de gobierno como el de hoy. Como decíamos al principio, ni nos cuestionamos, ni nos preguntamos, ni vemos qué valores humanos tienen cada uno de los individuos con quienes tratamos. Solo utilizamos un ícono para identificarlo. Y así nos está sucediendo. Los resultados están a la vista de todos, aunque no a la vista de Santiago López. Hoy tiene aún vigencia que el razonamiento hecho avistado del siglo XVIII por voltear, que dice, es peligroso tener razón cuando un gobierno está equivocado. El colectivo de punto a punto se tiene como principio del pleno siglo XXI. No hay ni izquierda ni derecha. Solo hay gente con principios humanos, con valores humanos, y viven en función de esos valores, considerando vigente la multiplicidad de pensamientos y las diferencias entre los seres humanos. Y eso es bueno que existió en el izquierdo. Y si no, preguntémosle a la historia de los izquierdos y derechas. Por ahora, un agradecimiento y adelante tener suerte. Muchísimas gracias y felicitaciones por el número 78 de punto a punto, que está realmente muy interesante. Y le sugerimos a los oyentes y a esa barriada muy importante de Montevideo, conseguir el número 78 de punto a punto. Muy bien. Muchos mensajes de texto. Muy bien, ahora me están llenando. La paliza. Nos dice Federico que vamos a la pausa, después usted tiene para... Vamos a la pausa. Vamos Federico. Fácil. Los cuadros. Se pueden hacer un pleito. Impresionante la venta. Fácil. Va bien. Todos los días a las 13 y 30 horas. Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón, de la ciudad de Mercéli. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Telefono 4532 4720 y 4721. Radio Fénix, informa la hora. No deberás 27 minutos. Licenciado en psicología, ingresado de la Universidad de la República, tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos, orientación a los psicodiagnósticos, consulte parte 9544003 y 2411 0544. Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 2409 0867 y con la dirección de la emisora por el 2408 3292 o a través de nuestro email radiofénix arroba adinet.com.uy En los 1330 de Sudial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular de Grupo Ayer. CX 40 Radio Fénix. Esta parte no les entendió nada, ¿verdad? No salió la... La parte que cayó el... Bueno, estamos de vuelta. Carlos Rezano, mensaje de texto 09964-7246. Vamos a leer alguno mientras este... Después vamos a escuchar los discursos de... Henderson primero y después lo de... La verdad ofende. Compañeros, recomendamos difundir el video que se encuentra en YouTube con el nombre Montevideo Plata. Reaccionemos, el futuro está en juego. Muy bueno el video de la verdad ofende. Sí, vale la pena mirar vos. Muy, muy bien hecho. Felicitaciones, muchachos. Sería bueno que antes, en vez de gastar miles y miles de dólares encantantes de todo tipo, los invirtiera en necesidades básicas para los pobres, Daniel. Especialmente en las escuelas que están destrozadas. Señor Rezano, el NTT y Mujica son resentidos sociales, Ricardo. Perdón. Acá todo el mundo se llena la boca con artigas y a nadie que escuché hablar del 13 de abril. Un abrazo del artigista. Bueno, después viene el de María. Vamos a ver si lo podemos leer. 09964-7246. Mensaje de texto. Unámonos hoy todos los que luchan por su tierra, por su trabajo, por su fila. Este gobierno traidor pretende vender, pretende, traidor pretende vender. La mujer del ratón llamada Beati Tauber está repartiendo una carta en la puerta del zorrilla a favor del gobierno. En el infierno de la divina comedia se reserva a los abyectos el último círculo, el de los traidores a la patria. En nuestro futuro no pueden estar ni blancos, ni colorados, ni fentanplistas. Por supuesto que responden a las sectas mazónicas o Pudei y otras que esclavizan. El nombramiento de la doctora Janssen está arriesgando la misma trampa del FA. La misma trampa del FA. Que lo lleva a aprobar la ley de impunidad. La libertad no se vende y se construye con las masas físicas y del pensamiento. María, María, muy gustativo tu... Bueno. 099-640-246. Mensaje de texto a Carlos Rezano. Yo quería comentar antes de entrar al audio que yo lo escucho siempre a Danovich, en CX36 Centenario. Llamó a un oyente. Sí. Lo felicito por el programa. Está bueno. Y dijo, hay dos radios que se pueden escuchar. Esta y la otra. Y no se animó a decir la otra. ¿Cuál era la otra? Pero como la gente es inteligente, ya sabe cuál es la otra. Ya sabe cuál es la otra. Claro. Pero bueno, este... Vamos a pedir a Federico, si nos hace el favor, la intervención del presidente de la Asociación de Economos del Uruguay, Diego Henderson, en el acto de apoyo a la gente. Y ese cabello abierto. Ese cabello abierto, sí. Antes de ir al audio, yo recordaba un acto que estábamos en la Ciudad Vieja, el que estaba en el audio era el fallecido, un compañero, muy gran compañero. Estaba Tepe Mujica, y estaba Díaz Mainar, y estaba Elio Sartre. Estaba este... el suyo, Chiflet. Y éramos 10. Y dice, decía Chiflet, en la década del 40 éramos 4 o 5 en los actos. Hoy somos pocos, pero vamos a ser mucho más. Ahora en los años 2000, 2012, éramos 10. en ese cabello abierto en la Plaza Independencia eran más o menos 200 militantes sociales. Si se hubiese hecho ese acto hace dos años atrás, nos llevábamos a 10 personas. Algo está pasando. No, no. Ahora me acuerdo quién era el que estaba en el audio. Arturito Dura. Ah, Arturito Dura. Un ejemplo de compañero, un tipo fenomenal. Arturito Dura era el que estaba en el audio, en esa actividad. Bueno, Federico. Vamos, Diego. Vamos, Diego. A los que no me conocen, soy Diego Henderson, soy el presidente de la Asociación Nacional de Coronado Uruguay y hemos acompañado todo este, yo diría, largo y triste proceso. Porque estamos viviendo un problema que la Asociación de Coronado alertó a la colonización que era fácilmente solucionable dentro del marco de la ley. Era simplemente un tema de estable de la aplicación de un artículo en la ley. La ley preve, en el artículo 68, todas las condiciones excepcionales que no dependan de los órganos. Y este era un caso técnicamente completo. O sea, cuando nadie había planteado que no podía seguir pagando por un problema de 12 dosis junto a la certificación del ministerio, lo que la organización tendría acá, de hecho, era simplemente aplicar el artículo 68 y darle un plazo razonable al productor para que pudiera regularizar la ley. y ahí se terminaba. Lamentablemente la ley de Coronas no fue escuchada. Alertamos hasta el último momento, pedimos una mesa de diálogo, no se nos escuchó, reiteramos el pedido hasta el último momento, creo que dos días antes del desalojo, estamos pidiendo para tratar de arreglar de alguna forma el problema porque sabíamos que íbamos a un largo, triste y doloroso día. Le va a contar a dos partes, más de todas las molestias y amarguras que le va a contar a la familia TV, le va a terminar y esto le va a terminar contando a todos nosotros, porque no va a salir del ejercicio de hoy, de esta iluminación, va a salir de todos los uruguayos. Entonces, cuando escuchamos las hijas, que gastaron 40 mil dólares en el 2022, que en un año perdieron el 30% de las vacas. Y acá yo quiero hacer una precisión muy importante. El ejercicio de Colón un día antes del desalojo del señor Té tomamos recuento del ganado. O sea, acá no estamos guiándonos por ningún papel ni porque nadie nos dijo que esto nació allá. Los directivos del ejercicio de Colón responsables de nuestra gestión fuimos y contamos el ganado. Cuando afirmamos que al comenzar el problema había tantos animales los contamos nosotros con los ojos. Y obviamente participamos como grendial en el proceso de contrar del ganado. evidentemente, sí, son patas y son animales. Más allá de todas las irregularidades que se han cometido. Ustedes saben que los ganados hay una ley en la República que tiene que estar trazado con caravana. Si no están trazados correctamente con caravana, no se puede vender para exportación. El ganado del señor Té no hay ni un solo animal que se puede vender para exportación. Porque está mal trazado, porque está trazado por la fecha, porque todos tienen asterisco, se le llama, a la que tienen problemas. Todos los animales están con problemas. Eso significaría, solo eso por sí, no faltaba ningún animal, significaría una gran perda. No soy yo quien para contestarlo, pero estamos hablando de unos cuantos miles de dólares. Entonces, realmente nos parece lamentable la situación. cuando hicimos la inspección ocular el día 20, el día 20, intentamos por todos los medios comunicarnos con el director de organización. Lo vamos a hablar con uno y volvimos a hacer el mismo caté. Por favor, empezamos un problema administrativamente mal. Estamos convencidos, yo estoy íntimamente convencido que judicialmente también lo hicieron mal. Pues ahora, seguimos a hacer la pregunta. Por favor, recapacitemos, una solución. Bien, esta era la palabra del presidente de la Asociación de Colonos de Uruguay, que tiene su predio en el departamento del Paisanduna, zona de Santa Quilda, y que se vino expresamente a darle su apoyo en representación de la institución que son prácticamente tres mil y pico de colonos. Aquí está bien claro lo que dice él. Ah, bien clarito. Mensaje de texto al 099640246. Y ahora, vamos a pedirle a Federico que nos dé el testimonio del doctor Sartú, que, ustedes dirán, ¿qué me puede importar? Pero presten atención a lo que dice Sartú y les va a importar muchísimo a cualquiera de nosotros. Adelante Federico. El transporte que trae es de alta tras el derecho. Es una organización sindical que está respaldando a la red. Y acá no estamos en esta plaza. Yo creo que ha sido muy buena idea que hacer la plaza a los organizadores. El pueblo tiene que volver a la calle, el pueblo tiene que meter a hablar de encontrarse las llaves sociales, políticas, para el trabajo y solamente el cable o la guitarra que me está faltando. Tenemos que lograr establecer este fenómeno. Me parece muy bien hablar con el señor que puede venir cualquiera y que no se va a hacer las palabras a los demás. Es una cosa que me parece muy importante. Ahora, yo le habiendo totalmente lo que decía a los tres compañeros. No hay que cantar el cloro con el espaldo global que es muy importante. Pero fundamentalmente yo lo que quiero decir los abogados son peligrosos porque se piensa siempre que tiran artículos a la cabeza. Yo no le voy a tirar artículos a la cabeza a nadie porque no creo que eso sea mi rol. ¿Verdad? O sea, el aspecto puramente jurídico. Yo creo que hay en nuestro contenido jurídico elementos de toda mi sociedad. ¿Verdad? Y acá ha habido una injusticia, un error jurídico homologado que ahora un error grave de omisiones de cumplimiento del deporte. ¿Verdad? Y esto ha sido hecho contra Ney. Pero nosotros no es solo Ney. España puede ser X6 que es un hombre pegado a la tierra. Que vivamos, como decía que abriendo a la tierra y que los hombres se dirigió para la tierra que hubo 20 años apagando. Que no se fue para ganar las fuerzas del país. Pero no, pero no dijo que se quedaron esos países también. Entonces, si queremos que la gente se quede, tenemos que dar un trabajo. Tenemos que respetar eso. Y acá hay un huevo que tenemos acá porque aquí hay un héroe de una plantilla que fue un héroe en el aspecto rural con su reglamento. La plantilla no le daba a la tierra ni el arrendamiento ni el sufruto, no. Se llamaba con obligación de respetar las condiciones globales. Entonces, porque la plantilla no es solo sombrarlo y habla de camino y de la verdad no, es un héroe la imagen de la realidad que podemos cumplir en la calle o en definitiva en su accionar. ¿Verdad? Es obvio hablar de otro líder agrario de la eternidad, pero fue un líder agrario en definitiva en su accionar. Entonces, yo no puedo entender esta injusticia de que un hombre que respetiene estas posiciones por una deuda pero como un capitalista cualquiera que ellos la relatan yo no lo puedo entender. ¿Verdad? Porque esta no es un contrato al rendamiento cuando se maneja la tierra porque hay como un instinto de la tierra del hombre. No lo digo yo. Lo digo como gente prestigiosa que se siente unido a la tierra entonces eso de alguna manera la sociedad tiene que respetar y el organismo que maneja la sociedad también. Es que hay un incento de crisis. Acá no se viene a reclamar dinero acá se viene a reclamar que ley y los futuros que puedan haber se les reconoce el derecho a la tierra y no se los saque por la deuda. Si lo que se viene que se pone el otro oye que se pone una treva que se pone una treva para la certeza que se pone una treva que se dice nada posible y es que acá no podía ni verla en su fin que cuando Antigas decía lo que decía que había que darle a los indios o los pobres o los negros y decía después se alegaba una cosa importante que a veces se olvidaba a las mujeres cuando tienen hijos casadas y con hijos y a los americanos y decía pero los americanos están leyendo siempre a los extranjeros cambian los extranjeros y tienen la zona blanca o no y tienen lo que dan de acá de la zona blanca porque los palistas vengan los malos de la zona que no están viniendo entonces perdón ese es un hombre de nuestra vida se ha pegado a la tierra uruguaya entonces me parece que eso es muy importante el segundo elemento además de la injusticia es el error jurídico que es grave en el uruguay no le digo el número para cumplir el compromiso pero hay un artículo que no digo el proceso que no tengo acaso una especie de misa que no se puede despargar si no se tiene lo que se llama un título ejecutivo junto con el documento firmado por el que dice que reconoce la deuda y el código dice precisamente que el juez si no hay título ejecutivo no puede pagar le sacaron los animales a él y no hay título ejecutivo tres veces lo planteé porque hay un artículo 111 en el código del proceso tres veces planteé que tenía que acumular lo que había hecho dos hijos los cuatro yo tengo 60 años de abogado y a mí me ha cumplido 17 años pocas veces y nunca lo voy a denunciar al juez y acá se puede ocurrir decir que lo hago porque hay un recocante en los cuales estoy conducido totalmente el hombre que se mueve en la relación de 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 que se mueve a todos los otros leyes en los estados esos estados acá entonces el error jurídico fue que hicieron un embargo porque no estaban autorizados más al juez se le impone el deber de decir no hay título ejecutivo no se embague no expresamente se dice eso el artículo 111 después que sigue el trámite otra vez se presenté porque hay otro artículo que dice que el juez tiene obligación por la de anular lo que hizo violando la ley y nosotros le dimos la anularidad dos y tres veces y no se ha hecho lugar entonces el segundo error es haber permitido sacar de los animales esa ley después que se le sacó el campo el campo por un problema de deuda lo otro por un error dejándolo absolutamente desprotegido esto es sumamente grave nosotros hemos presentado el reclamo que va a haber una sentencia que va a decir el juez y además una sentencia de la recusación que planteamos porque no atacamos al juez atacamos la actitud la actitud de quien es capaz de violar una norma para que para proteger el interés de un gran organismo tiene más razón de derecho a los organismos que los seres humanos no esa es un poco la cosa que está por ahí conmigo es tan enfermo 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 que estaba los médicos había muchísima gente cuando se hizo y yo ustedes saben que ese día yo sentí como una renovación que vale el volumen de gente que estuvo en el campo por una lluvia torrencial y todos trabajando fue una sensación cuando se verificó que allí había un bastante de 77 animales tirados para los ochos y eso es depositarlo responsable nosotros en realidad el depositario no se constituyó el instituto pero se constituyó un hombre que dio el nombre que era funcionario del instituto vamos a ver los van a dejar en la bancaria aunque tenga que ser nosotros no sabemos dónde están esos animales y se constató que se han incumido así que además de la violación de aquello ahora hay un compromiso incumplido de parte del depositario del depositario que es el cuerpo es como el juez y todas estas acciones hay con contralor judicial eso no hay en esa acción de abogado o penal eso ha sido contratado todo judicialmente entonces en esta situación comparto lo que decía Genderson yo creo que en Uruguay todavía hay gente que si siente que con el de un error que violó un derecho grave un ser que tiene toda una vida ráliga y se le empoja pueden estar dispuestos creo que todavía hay gente pero que hay gente y eso tiene que ver con lo que usted decía es que es el sugerente lo que abre de la posibilidad de que aquí digan no, no si nos tocamos un mal aseguramiento ya dijeron que podíamos ser retacados los animales y teníamos haciendo una intimación de nada más como si se puede salir en esto saben lo que significa para ustedes que cualquier intimidad le hace una intimación a la próxima y le sacan lo bien que quieren esto es lo que se hizo acá en el caso ley que es decir a ver si está intimando algo automáticamente tiene que decir por ejemplo que eso es una mentira gruesa y lo digo mentira porque el abogado es como que el juez tenía capacidad para garantizar que va a garantizar control y rechaza y claro a la ley tiene que decir por ejemplo y es un compromiso que pago el derecho libre no tampoco me dejan un contrato que me interpreto no que ella no pagaré tal cosa o sea yo voy a pagar y yo lo que decía no hay en la baja y yo lo recibo anotado nosotros y lo planteó y el juez siguió y plantearon todo el camino de manera que a mí me dice que existe una razón muy profunda como dije humana también jurídica y también social porque si dejamos arrasar esto lo que decía gente el interés de poblar la campaña creo que ha quedado el 6% de toda la población que no hay éramos un país como era un país que era pensado como agropecuario se hacía toda la propaganda y había que hablar a la China le van a romper todos los todos los campos y eso sí puede ser no teníamos una tradición agrícola del Uruguay y agropecuaria entonces me parece que esto es realmente grave yo quiero decir para terminar porque estoy siendo un poco largo a mí me parece que nosotros debemos seguir pensando en la posibilidad de que se cambie esto porque la justicia por la velocidad no va a solucionar el problema de la justicia lo vamos a lograr en algún momento pero él necesita ahora que se solucione el problema porque tiene derecho a la vida actual ¿verdad? tiene derecho porque se la ganó trabajando le hagan todo el trabajo y lo siento no se le decía ahora no se le decía 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 como dice el doctor Sartú que nos está escuchando le mandamos saludos sí le escuché el programa este brillante lo que dijo y brillante la exposición es lo que dice tiene que ser solucionado ahora no en los tiempos de la justicia como lo plantea el presidente en la sesión de colonos Henderson ahora y sí se puede uno de los elementos que una piola que le está tirando Sartú al directorio de colonización es que digan la verdad que digan hemos sido mal asesorados jurídicamente tienen un muy mal servicio jurídico de los peores del país es más tienen la gravedad como ente autónomo que no tienen sala de abogados escandalosa la situación jurídica de colonización y la solución tiene que ser ahora claro no puedes condenarlo al viejo que trabajó toda la vida a que se muera de hambre sin su terreno sin su ganado este eso es un atropello que han cometido la verdad que no tiene collete yo planteé porque pedir la palabra es una extensa recusión pero una pregunta ¿cómo es posible que a un vecino de los TED hayan permitido cobrar 304 mil dólares que los tiene que cobrar el instituto de colonización que tiene la obligación de cobrarlo se lo permite cobrar el colono fue denunciado Martín y Corena le entregó documentación al directorio para que lo cobre Norte Reche lo archivó no hizo nada y a Ney Teddy por un poquito más de 5 mil dólares se lo echa patadas a la calle con un movilizando casi que un centenar de integrantes del servicio geo como si fuese un un delincuente de alta peligrosidad social y a este otro mozo el presidente Norte Reche chifla y mira para otro lado 304 mil dólares cobrados en forma indebida y a Ney Teddy por menos de 5 mil dólares que después colonización le mete los intereses de mora y la mala en coche y se lo lleva casi que a 24 mil dólares ¿cómo es esto? ¿cómo es posible? o sea que tienen una vara tienen una medida para Teddy y tienen otra medida para el vecino hay algo que está funcionando muy mal acá y es así es el sistema el sistema en que vivimos es ese este el que tiene amigos como dice hay siete amigos del juez si no le hay que quejarse que siempre es bueno tener al palante de arrastrarse ¿no? el que tiene amigos en el gobierno este hace lo que quiere y el que no tiene amigos en el gobierno y tiene en su historia haber sido sindicalista cañero en las marchas cañera amigo del bebé y todo eso yo creo que todo eso corre en su contra por eso todo el río que le están haciendo al viejo ¿no? el viejo yo creo que dentro de todo es una ¿cómo se podría decir? una insignia o un algo que este que vale vale por sí solo por su trayectoria este supo ser cañero supo ser productor supo criar los hijos ¿no? volvió a tener sanario teico como es una excelente persona que tiene hijos que estudia digo ¿y cuál es el error de él? ser pobre ser una persona de bien ser una persona honrada ese es el delito que comete Teddy ahora le digo una cosa usted decía hablaba del viejo y yo le digo Teddy amigo de Sendy ¿no? se lo condena hoy al principio de la tarde hablamos del MLN Raúl Sendy tanto Nacho si habrá tenido visión histórica que ya cuando sale de la cárcel lo primero que hace es irse el MLN y fundar el movimiento pobre de contra la pobreza ahí la claridad de la persona ¿viste? la claridad de la persona lo llevó a que decir esto no sirve para nada el MLN con todo el puterío interno que tenía ¿no? perdón este con todo el interno que tenía el MLN este Sendy se dio cuenta que eso no salió para nadie había que buscar otra forma y fundó el movimiento por la tierra y lucha contra la pobreza claro el movimiento por la tierra y su lucha contra la pobreza planteando como eje la tierra su gente y el sistema bancario ojo el planteaba que hace un sistema bancario claro y que las tierras que tenía el banco central las carteras de tierra incobrables pasaran al instituto nacional de colonización pero hubo un instituto nacional de colonización dirigido por notables que realmente estuvieran interesados en que la tierra fuese para el que la necesitara sí, sí, sí no es lo que han hecho desde la recuperación de la democracia hasta el día de la fecha sí, sí, sí es así es una vergüenza y bueno por eso el viejo yo creo que se se cansó del MLN se fue para el movimiento por la tierra hizo lo que pudo ahora le digo una cosa hablando del directorio de colonización jamás en la historia de colonización ha tenido desde la presidencia de Tavares Vázquez y la presidencia de José Mujica Cordano un directorio tan ineficiente como los dos últimos si lo querían inventar peor era imposible yo creo que antes con los blancos los colorados eran mucho más deficientes en el instituto que ahora con esta gente pero a Nate Teddy la tierra se la dio un blanco se la dio Horacio Terra Gallinal hombre de la mano derecha de Wicham Ferrer de Dunate igual ahí tenés y el frente amplio le cierro las puertas y este a instancia de Agassi y siendo Mujica ministro de ganadería se hizo por primera vez en la historia lo que jamás había hecho colonización venderle tierras del instituto a una empresa multinacional extranjera como el famoso negociado Río Tinto no digo aparte eso le están dando tierra a Montes del Plata para que plante Eucalipto todas esas cosas que que no tienen golete digo no sé Rosano nos dice Federico que quedan dos minutos usted tiene varios mensajes de test y bueno acá dice buen día primera vez que me comunico voté siempre al FAP pero nos traicionaron a todos los trabajadores nos roban con el IRTF y Fonasa Sebastián bien Sebastián estamos totalmente de acuerdo contigo a este otro que llega Sendik seguirá viviendo entre los uruguayos de bien Ricardo este bueno este gobierno hace agua por donde se le mire Ricardo Ricardo está muy activo yo si lo digo las radios que se pueden escuchar son CX36 y CX40 y las demás radios hay que escucharlas para ver como nos mienten y como nos mienten y como tapan muchas hay que hay que hay que escuchar todo hay que sacar nos está diciendo Federico que estamos en el final y le agradecemos la radio ha crecido hoy está dentro de las diez más escuchadas del país este y estaba dentro de las últimas quiere decir que la decisión política de la dirección de la radio ha tenido efecto hoy Fénix es una radio referente estamos esperando con 20 el doble de potencia para llegar más al interior de los países que sabemos que nos escuchan sabemos que nos escuchan y que nos escuchan en el exterior eso es muy importante también saludos para los compañeros que están en la diáspora y para toda la gente amiga que está aquí y hasta la semana que viene bien por la tierra por la tierra y contra la pobreza ahora patria para todos compañeros que nos escuchan y ¿por qué? eso es una marisa mensaje de estos de la mierda reglamento oloros en el proceso atacarse como navaja en la consigna de sigla ¡Adiós!